¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y de hecho, cuando no ha jugado Dairo ha sido el hombre en punta, y si no siempre, o por lo menos en muchos pasajes, ha sido extremo, pero ya con Vladimir esa función pasa a cumplir la de centro delantero. ¿Es el once para usted ya? Sí, para mí. ¿O por ahí pronto que Castellani? No, Bragueri, que él lo pone siempre, que no estuvo. Dairo, a Dairo yo le respeto la historia de Dairo, reconozco que es evidente que hay jugadores hoy que están mejor que él. Pero ha hecho 35 goles. Pero ha hecho 35 goles, y ya lleva 3 goles en el campeonato. Sí, no, Bragueri, Bragueri. La aparición de Lenis me parece que no estaba en los planes. Para mí Lenis, aparte de Castellani, ¿puede ser? Esta es una buena de Jaguares, en un momento que el partido estaba 0-0. ¿Pablo Rojas? Y bien Monetti, ¿no? Mesú, y Pablo Rojas, y bien Monetti, que es un portero que cuando tiene que aparecer, aparece. Y me llama la atención el cambio que ha tenido Vladimir. Vladimir en junior no pisaba tanto el área como si lo pisa en nacional. En nacional es constante el aporte de Vladimir Hernández pisando el área. En junior llegaba más fuera del área y terminaba rematando de media distancia. Aquí los recorridos de Vladimir lo dejan muchas veces debajo del arco. Sí. Porque Vladimir alcanzó a ser goleador del junior, ¿no? Sí, claro. Sí, hubo una temporada que hizo 12 goles. ¿La última de él? Creo que la penúltima, Juan, hizo 12 goles. Bueno, también. 12-11. Mira, ahí está apareciendo de nuevo. Cuando ve con... Estaba jugando con Ovelar. Claro. Jugando con Ovelar. También tiene que ver mucho, ¿no? Lo de Vladimir, lo que dice de campo, es que al tener un solo referente, los que llegan o acompañan, pisan, pisan. Sí o sí tienen que pisar el área porque si no... Queda solo. Se queda un delantero contra tres o cuatro. Así trabajaba con Ovelar en junior. ¿Te acuerdas? Ovelar era el único nueve, además un nueve que salía mucho, que venía, que se retrasaba y le abría los espacios para que Vladimir desde izquierda pisara. Lo que pasa es que ya cuando tenés dos referencias en punta, ya es diferente, ¿no? Tenés que saber caer. Creo, muchachos, que como pasó con junior, el ingreso de Luis Fernando Díaz fue clave el ingreso, como dice campo, de Reynaldo Lennis, que la verdad, yo lo tenía referenciado, lo había visto, sobre todo en Argentinos Juniors, lo vi, pero entró al partido y creo que la segunda pelota que toca es, no sé si el gol o una, después tienen otra, la derretería que vota por arriba, increíble. Pero muy, vea, el Jaguari cometió un error. Mire cómo está defendiendo a Jaguari, es muy cerca. Claro, cada mosquera. Pero los últimos partidos... Este es el gol. Profundo, Reynaldo Lennis. Otra vez una jugada, sí. Y mire dónde llega Vladimir. Otra vez debajo del arco. Además iba a ser un golazo de Vladimir, también siendo un golazo de Vladimir. O sea, le vimos primero la de cabeza y ahora esta, las dos debajo del arco. Sí, y la de cabeza incluso más pegada ahí. Sí, es cierto. Usted iba a hacer una acotación sobre dónde defendía a Jaguari. Sí, estaba defendiendo muy cerca. Pero se han dado cuenta que en los últimos partidos de Nacional, sobre todo en condición de local o ante rivales con uno menos, como pasó con Millonarios, ya se juega así. O sea, ya como que los equipos empezaron a ver el Nacional otra vez. Sí, incluso Almirón, Sergio dice algo que no, que los equipos se defienden mucho. Profe, todos se le van a meter atrás. O sea, es muy difícil que vayan a jugar al Atanasio. Y es válido. Y más en el Atanasio, ¿no? Jugó bien Jaguari. Y cada pasada llegó un momento en que los equipos empezaron a soltarse más con Nacional. Sí. Y a ofender a Nacional y a buscar a Nacional. Lo que pasa es que no era tan confiable ese Nacional defensivo. Nacional está recuperando eso. Exactamente. La identidad esa con la pelota y a... No, y que los demás teman, Sergio. Que los demás digan, bueno, vengan, es Nacional. Más punzante. Vamos a esperarlo, vamos a hacernos cortos en defensa, vamos a defender nuestros espacios. Es increíble lo de Rentería que esa de espalda parece la más difícil, Sergio, y después va a tener un par increíbles. Pero bueno, la gran virtud de Nacional es esto, el ritmo con pelota que le dan, sobre todo dos jugadores. Uno, Jorman Campuzano, y el otro este señor, Felipe Aguilar. Miren que las dos secuencias que hemos visto al final, con un equipo metido al fondo, ellos son los que le dan el ritmo de pelota a Atlético Nacional. Tiene la gran ventaja Nacional ahora, de que es un equipo que tiene una amplitud ofensiva bastante importante. Y que los laterales, sobre todo este señor, este es Lucumí, iba a decir Elibelton. Sobre todo Elibelton, están llegando mucho. Mira dónde está Elibelton también en posición de ataque. Es un equipo muy interesante de Atlético Nacional en ese sentido. Que un defensor central y un volante de primera línea, cuando los rivales se te meten atrás, sean los que le den el ritmo de balón al equipo. Claro, y mira que pasa lo mismo con Alexi Enrique cuando juega Alexi Enrique. Termina siendo el jugador, ¿cierto? El que va armando la jugada cuando lo aguanta. Eso tiene mucho que ver también dónde lo esperan los rivales. Por eso, claro. Cuando te esperan tan atrás... ¿Sabe qué hizo Javárez? Javárez por momentos presionaba a Enrique y por eso se dio lo que dice Campo. Por eso quedaba tan libre Aguilar. Pero es que Felipe Aguilar no estaba partiendo desde su zona. Estaba ahí en tres cuartos. Por mucho pasaje se pareció a lo de Millonario acá. Cuando Millonario queda con un hombre menos y le da en el segundo tiempo todo el campo y el balón. Los últimos partidos de Nacional, sobre todo de local, vienen siendo así. Esta ya veíamos la de Andrés Rentería. Aquí Rentería peleando, ganando. Y bien por el hermano de Aquivaldo. Wilder Mosquera que tapa ese balón. Por eso decíamos que metió la más difícil de espalda y de chilena. Y las dos que tuvo frente al arco no las pudo convertir en de Rentería. Es uno a cero corto. Lleva tres goles ya también, ¿no? No, es uno a cero corto. Es uno a cero corto. Pero hay que darle medio también a Javárez. Porque más allá de que defendió muy cerca a Mosquera, para mí, tapó líneas de paso en algún momento. Es Lenny, él fue absoluto dominado por el juego. Participó en el gol y miren la que es, es increíble. Bueno, ahí tenía la marca de Ramón Córdoba. Pero lo de Lenny, a mí la verdad me tiene gratamente sorprendido. Además él lo dice, yo no soy goleador, soy muy fuerte en las bandas. A mí me gusta mucho el discurso de él porque siempre deja claro que el goles no hace. Eso. Pero que él los pone. Y me preguntaron, pero hace goles dicen, no, pues habré algún gol. Sí, el los pone. Eso, y yo soy. Muy sincero. Rompo por las bandas, me encanta también. Lo oí hablar además después del partido. Un cuadro muy rápido, ¿no? Muy rápido, profundo, además muy preciso en los centros. Metió tres centros. Uno terminó en gol y dos muy buenos. Reacción.